Laudes, San Lorenzo, Diácono y Mártir, Fiesta Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Himno Quien entrega su vida por amor, la gana para siempre, dice el Señor. Aquí el bautismo proclama su voz de gloria y de muerte. Aquí la unción se hace fuerte, contra el cuchillo y la llama. Mirad cómo se derrama mi sangre por cada herida. Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino, en el lagar y en el molino, donde me arrancan la vida. Salmodia Mi alma está unida a ti, porque mi cuerpo ha sido quemado por ti, Dios mío. Salmo 62, versículos 2 al 9 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma está unida a ti, porque mi cuerpo ha sido quemado por ti, Dios mío. El Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado del fuego, y no me he quemado. Cántico de Daniel, capítulo 3, versículo 57 al 88, 56. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo, con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálzalo, con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo, con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo, con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo, con el Espíritu Santo. Ensalzémoslo, con himnos por los siglos. Bendito el Señor, en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. El Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado del fuego, y no me he quemado. San Lorenzo oraba diciendo, Te doy gracias, Señor, porque me abres las puertas de tu reino. Salmo 149 Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Lorenzo oraba diciendo, Te doy gracias, Señor, porque me abres las puertas de tu reino. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Responsorio breve El Señor es mi fuerza y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Y mi energía Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo El Señor es mi fuerza y mi energía Cántico evangélico Hijo mío, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, las llamas no te harán daño, ni tan siquiera olerás a humo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, las llamas no te harán daño, ni tan siquiera olerás a humo. Preces Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel. Y al recordar hoy a los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que lavaron su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Señor Dios nuestro, encendido en tu amor, San Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la gloria en el martirio. Concédenos por su intercesión, amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que nos enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Amén.